Vamos que vamos, somos como vos El pelotazo en largo de vuelo en plaza para cualquier lado Le queda Ramos en la puerta del área Ramos tiene que retroceder, no encuentra el centro ideal Vende la cuente hacia el medio, abrieron para que aparezca otra vez Ramos en centro sobre el segundo palo Rechaza plaza, le prendieron al arco, está a gol ¡Gol! 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 De Pegarol apareció Pedro Vilanz Para arrebatar cruzado lejos del arco Que pudiese tapar el arquero Guirín para colocarla contra la red Lejos del palo reitero de Guirín Y de esta manera Pegarol encontrar el primer tanto del partido Con un Pedro Vilanz que es claramente el mejor lateral derecho Que tiene este equipo carbonero El hombre de las piedras que cumple su sueño de chico Que cumple su principal sueño en su carrera Compartir un gol con la camiseta Pero el negro, nada lo movía de las piedras Solo un equipo lo movía a mover Al juguirle a ser a Pegarol Porque quería justamente disfrutar de sus goles Con el equipo carbonero Porque quería ser un jugador profesional Con la amarilla y negra Sueño cumplido para él en Paisandú Pedrito Vilanz Ahora Pedro ya Abre la cuenta Pegarol 1 Plaza Colonia 0 El día que Pedro Vilanz cumplió su sueño de anotar con la camiseta de Paisandú Y se hace justicia por Milanz y por Peñarol Que era más en el campo de juego Ya lo había demostrado en la primera parte Siendo superior a este equipo de plaza Que nos vino a atacar Al menos hasta este momento Aquí en el estadio Artigas de Paisandú El centro de Ramos El esgrimache allí Porque no la rechazó bien Ayala En el golpe de cabeza Y Pedro Milanz Este lateral por la derecha Que con mucha proyección Que decíamos cuando lo vimos El otro día con Boton River Que era titular Que se había ganado esa posibilidad Por los bajos rendimientos Tanto de Aguirre Garay Como de Busquets Le dio la confianza Nuevamente esta noche El entrenador Y lo paga con creces Con este verdadero golazo De pierna derecha Contra el vertical izquierdo Del arquero Guirín Que no llegaba De ninguna manera Pasa a ganar Peñarol Y bueno veremos Si este gol Le da la tranquilidad Que necesitaba Esa superioridad Que tenía Peñarol Dentro del campo de juego Que ahora lo rubrica Con este golazo En lateral derecho Número 27 Vamos que vamos En Fútbol País